Por casualidad, ¿no tienes un impendible? Creo que sí, déjame ver. Aquí tienes. El término correcto es imperdible. No impendible, tampoco imperdible ni empendible. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir, imperdible. Por casualidad, ¿tienes un imperdible? Creo que sí, déjame ver. Aquí está. El español es tuyo. Exprésate correctamente. Mensaje del Recinto Universitario de Mayagüez. Iguala Televisión.